En la segunda temporada también hay una Lady Gaga. Yo soy... ¡Lady Gaga! Hey, Little Monsters. ¡Sing it! a y a la y a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 por favor, señores del jurado, vamos a escuchar sus opiniones, comenzamos con Mari Carmen Marín, adelante Mari Carmen. Salimos con garra, salimos con mucha fuerza, muy bien, muy bien, eso está muy bueno.